A la voz le he puesto un efecto de distorsión. Esto no es demasiado ortodoxo, pero si os fijáis con todo no se nota tanto. Al distorsionar la voz lo que se hace es sacarle más armónicos y que empaste mejor con la guitarra, sobre todo en los estribillos. Lo suelo usar en un bus aparte, en un envío. Sabéis que hay dos formas de meter los efectos, insertados o por envío. Yo suelo tener distorsión como envío y así controlo la cantidad de distorsión que quiero en cada momento de la canción. Por ejemplo, lo ideal sería que al principio, que está todo más limpio, hubiera menos distorsión y cuando entra toda la acera, más distorsión, para que la voz no se pierda al competir con la guitarra. En cuanto a qué efecto aplicar de la voz. Pues en principio, lo ideal sería comprimir un poco, limitar si acaso un poco un DS, si tiene mucha silvancia. Yo tengo puesto un limitador en vez de un compresor. ¿Por qué? Porque yo me he entretenido en coger y automatizar toda la voz. Como podéis ver, hay millones de curvas de volúmenes. No sé si lo veis o notan. Todos estos son volúmenes que en el... En el Wendon y el Cubay se dejan automatizar por franja. No sé yo, me resulta más provechoso en este caso. Como la voz fue grabada con un poco de compresión en grabación y el compresor era bastante bueno, no merece la pena volver a recomprimirla más y lo que hago es controlar la dinámica automatizando. Y uso un limitador para aportar los picos y así también puede ganarle un poco más de volumen al final. Esto es un poco también la calidad del volumen hay que tenerlo muy en cuenta. Porque la mezcla tiene que sonar potente, con buen volumen para competir con el resto, pero no debe sonar distorsionada, no debe sonar saturada, tiene dinámica, es bastante complicado. Es un juego de todo de compensación. Compensar una cosa con otra. Así que en este caso la voz, en vez de meter un compresor que hubiera degradado más la señal, automatiza la mano, la dinámica y limita un poco, pero muy poco. Si os fijáis, el limitador apenas actúa. Se estuvió aquí en los trivillos. Da un poco de nivel y un poco más. Esta renovación no es toda pena. En el primer paso, en este paso también, de ecualización de la voz y tal, lo ideal sería, si hay desafines, pues corregirlos también con el famoso autotune, que tanto mal ha hecho la industria y tanto bien a los grupos. En cuanto a ecualización de la voz, ya sé que todo el mundo preguntará al final que diga los trucos maestros de ecualización de voces y batería y bajos. Así que la respuesta ya la digo antes. No existe. No hay trucos maestros. Yo aquí he hecho una animalada que consiste en cortar todo lo que había por debajo de los asientos y darle un poco de brillo. He hecho esta animalada porque la voz lo requería para este tipo de música. En general, lo que se suele hacer es limpiar resonancias. No sé si sabéis cómo consiste eso de limpiar resonancias. Se coge un ecualizador, se pone la ganancia a tope, la cubo al mínimo, se escucha, se va marriendo, y cuando veis que clica en algún lado, es que hay una resonancia ahí. Así que se le da la vuelta y se abre un poco la cubo y ya está. Entonces se va limpiando poco a poco. Esto está bien hacerlo en casos en los que la resonancia sea muy importante. ¿Por qué no está bien hacerlo siempre? Cuando se filtra resonancia, muchas resonancias se producen problemas de fase. No sé si sabéis que existen los problemas de fase. El problema de fase es cuando una señal o dos señales están desalineadas de forma que se cancelan. Una es una serie de filtros, se puede hacer de varias formas. Pero bueno, si tú filtras mucho, puede llegar a un momento en que desfases el filtro y cancelas alguna frecuencia. Entonces lo suyo es usar esto solo cuando es cosas gordas. Yo suelo usarlo poco. Cuando tengo, por ejemplo, un bajo que suena fatal a una nota, por lo que sea. Una sala que tiene una resonancia. Eso suele pasar mucho, con batería sobre todo. Que la sala está mal acondicionada y te das cuenta que en 240 o en 120, no siempre son armónicos que van múltiplo. Si tienes un armónico en 120, sabes que en 240 va a tener el mismo. Y probablemente en el siguiente múltiplo. O sea que lo buscas, lo quitas y funciona muy bien. Es más recomendable para este tipo de voces, bajo, guitarra y tal, hacer una ecualización más de aportar que de eliminar la frecuencia. Si suena bien, siempre lo suyo es no tocar mucho. Y lo importante siempre, 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 siempre es grabarlo bien. Imagino que ya lo habrán dicho, pero lo más importante es grabarlo bien. Hacer una buena selección de micro, que puede parecer trivial. Una buena selección del previo, una buena selección del compresor. Incluso se puede grabar hasta sin compresor en un momento dado. Pero la selección micro y previo es fundamental. Muchas veces no se puede elegir y simplemente todo el mundo va al U87 con el Avalon. Y eso funciona bien, pero funciona bien con un tipo de instrumento, con otro no. Desde luego, el Avalon es un previo bastante versátil. No es de mis favoritos, pero bueno. Y el U87 es un micro que suena muy bien, pero hay vida más allá del U87. Así que os animo a que probéis muchos micros. De hecho, es sorprendente ver cómo micros muy baratos suenan especialmente bien en sensaciones muy peculiares. Todo el mundo conocerá el SM57, clásico de guitarra, batería, que es un micro. Vale, 90 euros, lo puedes tirar al suelo, puedes pisarlo, puedes pegarle a Otto con él. Y funciona de puñetera madre. Y para grabar caja es lo mejor que hay. En la bolsonera hay opciones, pero la parte de arriba de la caja yo llegaba con varios y me sigue gustando eso. Incluso timbales, con el disco que tiene, se graban muy bien. No tiene graves, pero ya, se las añadiremos por otro lado. En cuanto a efectos, ¿qué se le aplica a la voz? Como estamos en la primera fase, no voy a meterle efectos. Lo que intento es que todo esté seco. Luego, cuando abra el panorama, será cuando empiece a añadir efectos y tal. Así que, dejo esto así, y luego meteré el reverb, un poquito, un poco de delay, justo. Y pasamos a la batería. A ver qué suena esto. Bueno, la batería. Pues bueno, las baterías tienen truco casi todas. ¿Qué se quiere decir eso? Que la mayoría de las veces es muy difícil grabar los instrumentos de la forma correcta. Por los micros, por las salas. Es muy difícil encontrar salas acondicionadas para la batería, sobre todo en España. Porque los estudios grandes han cerrado casi todo. Y que es una sala acondicionada para la batería. Es una sala que tenga suficiente aire para moverlo y generar la suficiente presión para que la batería suene potente, definida. Que haya un poco de una cola que grabar. Entonces, muchas veces usar micro de ambiente es innecesario. Yo creo que el tamaño mínimo para la batería si no es una sala como esta. En un estudio como este, delante, no hay tanto ya. Esta batería en cuestión está grabada en un estudio, que puede ser, si no se cortáramos toda la columna. O sea, que se movía poco aire. Entonces, prescindí de usar los micros de ambiente porque no sirve para nada. Entonces, como siempre digo, el truco es grabarla bien. Hay que grabarla bien. No hay chapuzas. Luego lo arreglaré. Grabarla bien. Se coloca los micros. Se escucha. Se mueven los micros. Se escucha cada vez. Toca. Depende. Tanto. Medina. Salvador. Se encuentro por el Betapa gay. Gracias.